de la casa solamente porque son gente de la casa les voy a ir porque el caballero aquí trabaja en dos programas que el de hochi mío les voy a perdonar que se estrenará primero en donde hochi en el día de hoy era san valentín san valentín era san valentín pero hay muchísima gente que no lo ha visto bienvenida para mí no porque ya que no te puede dar corto para hacer presencia en esta plataforma él está administrando su imagen cuando alguien aparece mucho en pantalla se quema entonces está administrando primero que nada antes de que veamos este corto pamela suelto quien fue que te dijo que participar en ese corte cuando te dijeron que tu pareja iba a ser el lápiz consciente cuéntame bueno gerald me hizo la propuesta yo creo que como a miedo que vergüenza como fue que te dijo no mira tú sabes está hablando con ya en un corto ahí que yo quiero hacer pasan valentín entonces ya que lo que sí que lo vamos a hacer yo quiero que tú haga un personaje pero ya ya en carlos me había para variar porque él mandó como ya en carlos alante entonces bueno yo inmediatamente lo leí me pareció sumamente atractivo me pareció retador el mismo hecho de que de compartir con el lápiz aparte de que es muy querido tiene una legión de seguidores que lo aman lo siguen le gusta lo que él hace pues yo dije yo creo que es una buena oportunidad también para hacer una fusión claro pero completamente diferente un papel romántico y un papel romántico claro o sea actuando como si tuviera perdidamente enamorada perdidamente enamorada no estrellándome estrellándome literalmente bueno pero pero tú tienes experiencia porque tú has actuado en varias películas yo solamente he hecho una película y fue hace mucho tiempo ahora ya tú eres una mujer casada con un niño con una legión de mujeres casadas también que te siguen que tienen niños y ahora te ven enamorándote de al lápiz con sí no ya tú sabes pero la gente vuelve mira pero la gente la verdad es que yo estoy sorprendida yo hoy tengo que agradecer bueno ayer obviamente por haberme permitido formar parte de un proyecto que que obviamente nació y todo el que trabajó ahí o sea se se metió en el proyecto bueno ya fue el director se trabajó con el corazón y la manera quedamos sorprendido ayer la gente se volvió loca en cuanto tiempo lo hicieron tuvimos dos días de filmación dos días bastante intenso completo mira el crédito de eso yo se lo voy a dar a gabriel la antigua la verdad que producir esto en dos días con tantas locaciones diferentes locaciones que no es muy bien así que ayer no se lo dijeron está que nos cuente un poco de de dónde en odio viene esto de ser guionista de un corto tú quieres meterte en el mundo del cine si tú sabes que nosotros estamos en el medio artístico por una por una vocación por un regalo de dios y nosotros como yo le dije a una entrevistadora le dije pero no te piensan a partir del corto yo digo somos como una hoja de cine en el ciclón cuando la brisa nos lleve entonces nosotros merecer a escribir humor diario no es muy fácil en todo el corto es todavía demasiado fácil para para nosotros fácil para que tú en nueve minutos cuentes una historia eso no es fácil bueno eso lo vamos a ver ahora mira te digo algo y yo le decía ayer al hoy cuando nos vimos le dije se cumplió el cometido porque la gente de lo que decía queremos y ese es realmente el motivo de un corto que sea corto tiempo obviamente pero que la gente se quede como que de ayer pueda hacer una película de cine agradecer a pamel mancebo fue parte importante de la historia y también la historia se parece mucho a su canción agradecer a miguel o'neill recuerde que lo mío es empírico miguel o'neill si estudió guión y se lo dimos para que haga la corrección alfa feels amigo de jancarlo full y todo el equipo pero con mucho cariño al alfio tu boca esta información sobre cómo se hace un guión porque tú eres un muchacho muy no o sea bueno vamos a ver lo que salió vamos a ver lo que salió café para todos el estén belleza o mirando lo que él va a ser ahora y él no sabe que va a poder hacer ellos están aquí como en la escuela porque a partir de este momento después de la pausa claro está van a actuar la es una escena de la película pretty woman donde está el bello de richard gear donde está ella julia roberts claro la estrella y dos clientes de richard gear que van a ser padre que son padre hijo pero ustedes los cuatro cada uno tiene ya su personaje cuando regresemos de la pausa pero antes aunque sea estás contento con tu corto con el resultado que no pedir disculpas al público de maracera por llegar tarde ustedes saben que es responsable y si ok al final la novia de él tenía amores con el novio tuyo sí y ahí fue que llegaron pero no lo sabíamos y ahí fue que este hombre dijo pero mira pero hoy se acaban de enterar ahora y como todos ya volvemos de la pausa con estos actores aquí tenemos a carlo veras director del corto café para dos ayer alogando guionista del corto y a pamela y a lápiz consciente los actores protagonistas de este corto que estará a punto de interpretar los papeles de richard gear julia roberts y dos actores más en una escena muy sofisticada donde richard gear lleva a julia roberts nosotros vamos a hacer las voces claude van a hacer las voces mientras vemos esa escena inolvidable donde julia roberts le presentan un plato de caracoles y no sabe cómo comer pero con nosotros de esto con un texto propio vamos a ver si es espontáneo adelante pues vea 5 4 3 2 1 acción saludo buenas noches papá cómo está usted buenas noches cómo está mi hijo yo me presento que a mi hijo general hola mucho gusto me dice el rubito de mi hijito estoy ahí estudiando el agua que bueno que bueno me alegro mucho mira esta es una muchachona que yo me encontré está mucho gusto encantado me gusta un placer ay Dios mío no me déjalo que yo me imaginé que yo no conocen ay gracias me voy a sentar buen provecho ay jesús qué rito pero qué será mira muchacho esto se come está mucho se sabe que nunca comió eso chaya acuérdate que tú sufres la toma no ten cuidado sí pero eso fue anoche que me dio tu saldo está ok ok Dios no compadre Dios no compadre se ve chiquito se ve muy bien pero en verdad tú no sabes que es con que eso se come eso no se come con cubiertos se coge con la mano mira así mira la mano se combina así rico ay Dios te si es cool señor miren como que yo nunca me imaginé rico exacto ay si así que yo como chicharrón cuando yo me voy a la autopista a jugar así que yo como chicharrón realmente con la mano ay ahora si que es esto señor también hay que la mamita ya no hay quita en santiago ay Dios me ten cuidado ay vaya tú ok ok y tú se come con él con el cojo de los cubiertos ay no a esa muchacha yo la conocí a la uva que estaba bajando un equimalito y dos equimay ay ay mmm mmm acuérdate si mira tú lo coges entonces lo ponen en este artefacto para que lo haga oye para lo que es que es una fue que tú trajiste esta muchacha que no sabe que la puta esta muchacha no sabe como que la puta aquí voy aquí voy señora amparame señor hazme quedar bien ya hablo hágalo bien porque ella está disparada ay 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 no me haga eso por suerte el viejo te ha entrenado pero imagínate ay salvo vergüenza uno aquí yo no quiero un muchacha que no sabe como que ay 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 un heladito por sí bueno yo espero que este helado así se lo sepa a comer ay bueno yo lo dudo porque estas muchachas me engañaron pues a mi me engañaron y que se que desastre es yo lo entiendo explícame ya en cabeza no no discúlpame discúlpamela como que te disculpe pero es como que tú traes una muchacha para una reunión así oye oye debieron llevar a un chismi por lo menos yo me voy yo me voy yo voy a llegar no no me pegó no te voy claro porque hasta yo me voy también de aquí porque como nos va a estar pasando vergüenza con una mujer que no sabe ni agarrar un tenedor te mata yo me voy yo te voy a dejar solo te voy a dejar solo oye lo que te voy a decir no vuelva a traer esa película nunca más está bien defiéndela ya pide un taxi pide un taxi pide un taxi hasta tú la va a dejar hasta tú la va a dejar un aplauso a los muchachos muy bien bueno esta fue esta fue la primera experiencia eh en un corto porque ya antes habían actuado ambos vamos a ver si este corto se convierte en un largo pronto un aplauso para ellos nos vemos mañana gracias gracias M L genial buenísimo esta noche María será no 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 si no no no